Hola amigos, este es el cuarto video de las plantas que vamos a llevar a la exposición de florecer en el Jardín Botánico para que nos gocemos y disfrutemos de primera mano las explicaciones de la planta y en qué competencias va a participar. Aquí tenemos un licaste híbrido, me parece absolutamente espectacular. Esto va dentro de la competencia de licastes híbridos. Recordemos que este licaste viene de un padre que se llama el licaste esquímeri, que es de Guatemala. Y estas son dos flores que abrieron esta semana y están en perfectas condiciones. Muy bien, vamos a ver, aquí nos están abriendo unas idas, varias idas se están abriendo, pero la idea que queremos llevar es esta ida, esta es una ida que está en muy buenas condiciones, que tiene muy buena cantidad de flores y que yo creo que es una planta que va a participar también en una competencia aparte donde compiten solo idas. Entonces hay anguloas, una competencia, hay idas, otra competencia, y hay licastes, otra competencia. Esta es la competencia de idas. ¿Listo? Recordemos que aquí lo que tenemos que buscar es sacar plantas de muy buena calidad. No bastante, sino de muy buena calidad. Vamos. Pasemos. Pasemos. Aquí llegamos a esta competencia de pragmipedium. Aquí tengo este pragmipedium precioso que está con estas tres flores. Es un híbrido. Estoy buscando la etiqueta porque no sé cómo se llama el híbrido, pero no la veo. Este es un híbrido de pragmipedium que está súper bien. Vamos a ver si lo llevamos. Ya que veo por aquí una manchita, pero vamos a ver si lo llevamos. Y van a, vamos a ver si llevamos estos dos pragmipedium que yo creo que son muy lindos. Me parecen bésis o híbridos con bésis. Más bien, son unos híbridos con bésis supremamente bonitos. Aquí vamos a llevar vamos a llevar este este perdón, este este pragmipedium híbrido que es un pragmipedium híbrido entre pragmipedium covaqui y otro aquí nos va a estar abriendo este botón seguramente va a estar perfecto de abierto cuando tengamos la exposición. Va a estar súper bien de abierto. Este lo íbamos a llevar este lo íbamos a llevar este pragmipedium pero se me acaba de caer esta flor. Estaba acá ya con una sola flor yo creo que no valga la pena llevar este pragmipedium. vamos a ver aquí tuvimos miniaturas pero las miniaturas ya las tengo seleccionadas ya las tuvimos para la mesa de empaque que ahorita se las voy a mostrar vamos a ver aquí que podemos llevar aquí está viendo otro pero todavía apenas está muy muy pequeño para abrir yo creo que no vale apenas este lepantes este lepantes se llama lepantes gargantúa lo quiero llevar porque está muy bien florecida sus cuatro hojas tiene flores y es una planta que dura y aguanta calorcito que van a sufrir un poquito en el vamos 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 a caminar por acá a ver qué podemos encontrar bueno a ver qué podemos encontrar aquí de pronto vamos a llevar esta ida esta ida no por Dios este odontoglose va a ir este mal o no sí antes de que pase mire vamos a llevar esos dos terrestres eritrobes boliviensis es que vamos a llevar esos dos terrestres parece ser que son especies poco comunes entonces esta ida así va así va y aquella y aquella esta ida esta esta wilson ahora se llama france wiltsman va a ir este vamos dejémonos aquí para que lo vengan a recoger ahora es que ahorita les vamos a ver como si está empacando todo de pronto como un silenio me parece que esta planta puede ir esta es una silenio que es muy bonita me parece que puede hacer un excelente papel y apenas están abriendo las flores hay que quitar esta hoja obviamente vamos a dejarlo aquí para que a veces lo vengan a recoger yo lo cojo porque está pegado de un alambre si no no lo cogería no lo voy a dar vamos a prescribiendo a ver que más podemos llevar vamos a llevar este cleurotales flexuosa es un cleurotales muy lindo porque es peludito casi negro muy bonito falta hacer un poquito de maquillaje quitarle las varitas que no que están secas pero es uno muy lindo este este plafistele se nos quedó apenas está abriendo las flores va a ir para en otra oportunidad para otro para otro sitio vamos aquí vamos a mirar esta restreta a ver si esta restreta de chocoincis alcanza a ir tiene una dos tres lastimos aquí me entiendo me comió una babosa una cuatro yo creo que cinco flores la voy a llevar porque puede ser interesante como restreta de chocoincis que es muy rara y de pronto siempre hacen un excelente papel aquí hay un aquí hay un 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 pleurotales tipo cocornaensis que florece debajo de las hojas que está muy bonito y de pronto alcanza a florecer a abrir aquí miremos esta flor que ya está abriendo esta esta aquí es bien interesante porque florece por debajo y este este pleurotales cocornaensis va a competir con este pleurotales flexuosa van a ir en la misma competencia y esta restrepia va a competir dentro de la competencia de restrepia vamos esta planta la quiero llevar es 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 un híbrido de lemboglossum también va a concursar en la competencia de idas wilsonaras va a competir odontoglossum híbridos todos dentro de la competencia de híbridos esta otra planta esta otra planta está preciosa esta es esta planta que la voy a poner aquí porque ya nos la estamos llevando para empate esta planta va para la exposición también miren que belleza de planta como está detuerecida es una planta que está perfecta para mostrarla dentro de la competencia de híbridos de odontoglossum vamos a poner la piedra porque aquí le ponemos piedra en la parte de atrás para que cuando pesa mucho la masa que no me la vaya a tumbar esta la vamos a poner aquí para que estemos tranquilos que no se me vaya a caer bueno bueno amigos yo pienso que espero que te haya gustado este video que te hayan gustado estos cuatro videos que hicimos sobre las plantas que queremos llevar a la exposición para nosotros es un placer mostrarles todo lo que estamos haciendo el esfuerzo de alma del bosque para que ustedes de primera mano desde sus casas vean la calidad de plantas y variedad que estamos llevando yo creo que vamos a llegar a 150 o 200 plantas espero que nos visites que vayas a la estandrana al bosque porque yo sé que vamos a tener unas grandes premiaciones y obviamente les pasaremos los videos sobre las plantas que fueron premiadas y como que donde están para que ustedes lo disfruten si te gustó este video hazle like dale un like difúndelo con tus compañeros y apasionate por este maravilloso mundo de las orquídeas que estés bien que no hay las orquídeas y las orquídeas